¡Hey! ¿Qué pasa ahora? Que tal que ustedes están viendo mi Minecraft y bueno hoy no soy unico talín... ...de Mundo Cerdito. Esa serie en la que Chinchetti y yo lo único que hacemos es picar un chungu y querernos eructos... ...sin parar. ¿Vale? Vale, vale, vale. Relájate. Relájate, relájate, relájate. Piderikes. Piderikes. Relax. Relax de... Relax de rax. Que pedirle likes si ves a la polla. ¿Eh? Que yo necesito... Yo no... Que no, que no... ah, 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 ah que yo no soy ningún mendigo joder ostias has oido eso? si, si, ha sonado pun pero me van a parecer la puta cara loco que yo no soy ningún mendigo chincheto eres un bendiga a los likes que no soy ningún bendigo pero que si no quieren darle like que no le den al puto video like eso si, compartidlo que eso me gusta mas que los likes compartir es vivir compartidlo, suscribíos a mi canal de twitch que me gusta mas que los likes claro de los likes no se come, de la suscripción de twitch si, claro oye, a ver si vas a estar haciéndolo mal no, 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 el que lo estás haciendo mal eres tu porque estás picando de abajo a arriba entonces lo que va a pasar es tu que es medio lelo porque si hay que dejar 3 de altura desde el suelo, que es donde estoy yo ahora mismo no, 3 de altura desde la capa 40 y vas picando para abajo dejando 3 porque si no lo que pasa es que la ultima capa se te va a quedar probablemente en el 41 en vez de en el 40 no, no spawnean igual no, no spawnean bien si es por encima de la capa 40 pues asi que sube es que mira paso sube pero chincheto, por favor puedes subir y picar desde aquí que mas te da es que ya es por tonteria que mas te da chincheto es que miralo ostia chaval ostia chaval ostia chaval chinchetio la gente va a dejar de vernos escuchame tio chincheto tronco una vez una chica me dijo antes os veia pero es que me da mucho asco los seductos es que no puede ser tio escuchame es que es muy heavy eh quieres que te deje un regalito aqui abajo chincheto tio es forma de chapa escuchame una cosa que pasa tronco que pasa que es que es demasiado tio haz veras punkins anda la madre la madre que me pario ayer ayer estuve diciendo te va a hacer como el otro dia te va a mutear macho O sea, voy a estar grabando contigo el mismo servidor pero hablando yo solo Que estoy viendo a una yonki No, a una cómica Que parece que va drogada, tío Es que los de Madrid tenéis una forma muy peculiar de hablar No, no, los de Madrid está la gente normal Y luego la gente que quiere parecer muy de Madrid La gente que quiere parecer muy de Madrid Y que a lo mejor ni siquiera es de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí Pero quiere parecer muy de Madrid Y entonces hablan, hablan en plan como que ¿Sabes? O sea, como que sí, que tronco, que yo soy de Madrid ¿Sabes, tronco? Vamos a Miquel y estamos un pliquín Y luego nos vamos a ir a tomar unas copas ¿A dónde? Pues al barrio, al Malasaña, Clara, tronco ¿Sabes? Y chincheto Escucha, así ya no lo han de aquí Sí, 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 sí Sí, hablan así la gente, sí Chincheto Hablan así Hablan así los madrileños y los que se queden madrileños O sea, hay gente que no es de Madrid ¿Vale? Pero que lleva allí viviendo media hora Y dicen Sí, sí, es que yo soy de Madrid, ¿eh? Tronco ¿Sabes, tronco? Vamos a Miquel y Pero mira, uno de Madrid nunca diría Soy de Madrid Uno de Madrid de aquí de Madrid Soy de aquí de Madrid Sí, sí, pues eso Así se la gasta esta gente, chincheto Y yo Estoy siendo testigo De 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 ese tipo de tonterías Y Y me indignan La verdad O sea, me indignan Normal Un poco Ciertamente me indignan un poco Es normal Normal No, aquí O sea, aquí no hablamos como si fuéramos gilipollas Ni somos unos macarras Eh, sí, chincheto Sí, sí lo hacéis Tú te callas, anda, payaso Si lo hacéis Y conducís fatal Escucha Habló el que conduce como una puta abuela Chincheto, el otro día estuve en Madrid, ¿sabes? Que conduces como una abuela El otro día estuve en Madrid M40 M40, chincheto Casi hay un accidente Casi hay un accidente Porque iba un subnormal de Zaragoza todo lento, ¿no? Porque Ay, perdón, quedas tú No, no, no Porque un gilipollas Porque no tiene otro nombre Un gilipollas Eh Del ¿Sabes? El carril de aceleración De Las autopistas ¿Sabes, no? Ese carril de aceleración ¿Sabes? Que No tiene preferencia para entrar Sí, sí Por eso se llama carril de aceleración Y tiene una línea de ceda del paso Porque tiene una línea de ceda del paso Para que Si eso, pues Te tienes que frenar ¿Eh? Pues un gilipollas Que no frenó A ver No diste con uno en Madrid Diste con uno que no conocía el código de circulación Que no, que no, chincheto Pero si a mí no me pasó Quiero decir, a mí no me pasó Yo iba en el carril del centro Porque como ya sé que me conducís fatal Intento evitar un poco el carril derecho Menudo su normal No, 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 no De eso nada Ah, y tú eres el típico que va Y es que Adelantar por el carril central No, no, adelantando a todos los que van por el carril de la derecha ¿A qué vas a adelantar tú, abuela? Pues un montón de gente Si un día Pero andate, Nacho Por favor no digas tonterías Si un día íbamos por la carretera de tu pueblo Y nos adelanta un niño en un triciclo Bueno, y va rápido Abuela Sí, va rápido Y va rápido Yo voy a la velocidad que marca la vía ¿Qué decir? Pero Nacho Le llamaban Flash Gordon Si pone que hay que ir a 100 kilómetros por hora En la M40 Yo voy a 100 kilómetros por hora No voy a más Esto es así Y si hay que ir a 120 por la autopista Yo voy a 120 por la autopista Y si por el camino que tú dijiste que íbamos que nos ha dado un triciclo Hay que ir a 60 Porque a lo mejor te encuentras a un señor corriendo O otro en una bici ¿Sabes? Y los puedes matar Si vas un poquito más rápido Sí, sí Pues Hay que tener en cuenta los reflejos que tengas tú Que son Pues eso No, ya no es los reflejos Porque es una carretera Que es un camino de cabras Chinchito Que sí, que sí Abuela, abuela Continúe, abuela Continúe O sea La seguridad vial es muy importante Pone eso de cinturón, hijos de puta Prote, cinturón, protege tu vida Nanananana Cállate de una puta vez Pero no, Chinchito Que lo digo en serio Es que luego la gente se cree que esto Que dejes de amargarnos la vida Que esto jauja Que no dejes conducir como nos hagan los cojones Puta mierda de conductores de mierda que estáis hechos, tío Que quisieras tú Conducir la mitad de bien que conduce La mitad de los madrileños que conducen mal ¿Qué te ha dicho a ti? Y se creen que conducen bien ¿Sabes lo peor? Que es que se creen que conducen bien O sea Yo no que conducen bien Yo circulo mejor que tú Lo peor Mejor que la mitad de los que no están viendo Lo peor es que la gente Es que se creen que conducen bien Y no es así Y no es así, amigos No es así Eres como un paleto Eres como el Paco Martínez Soria Eres el paleto de Paco Martínez Soria Con la cabra debajo de la mano Del brazo No es así No conducen bien Y la maleta Y la maleta en la otra No conducen bien Eres el Paco Martínez Soria de los conductores Eres más tonto que te aposta La última vez que estuve en Madrid Me dieron un golpe en una rotonda Eso te pasa por ir como un gilipollas No, no, no Es que dice La chica que me dio Vale, yo de hecho Fíjate Yo creí que me había dado con la valla De esas cosas que dices Vale, como tengo un coche grande Ya sabes tú Mi Capicanto No 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 controlo yo las dimensiones De Capicanto Pues de repente Chincheto Estaba en la rotonda Y por la derecha ¡Pum! Un golpe Digo ¡Hostias! Y era una tía que dice Ay, o sea Es que Es que me he girado un momento un pliqui Y no te he visto ¿Sabes, tronco? Y digo Pero esta pavada ¿De qué va, tío? O sea Ahora, ¿cómo le hablo yo a esta? ¿Cómo le hablo? Le digo que Vamos aumentado a Miquel Y tengo los papeles Escucha La última película que has visto tú ¿Cómo se llamaba? Invent Park Que no, que no, que no Chincheto Te voy a enseñar Menudo invent Te voy a enseñar Que no, que no, que no Que no es un invent Y todo Porque están haciendo la gracieta De Ay, me meteme con los de Madrid Que soy muy gracioso Porque soy monologuista Pero si es que además Es dificilísimo Eres mongololista Es dificilísimo meterse con alguien de Madrid Chincheto Porque no hay nadie de Madrid Es que no hay nadie de Madrid Yo soy de aquí de Madrid, payaso Que no, que no ¿Qué cojones vas a ser tú de aquí de Madrid? Si dices siempre que eres de Cuenca No sé qué hostias ¿Qué mierda vas a ser tú de Madrid? Chincheto ¿Tú no eres de Madrid? Yo nací en Madrid ¿Tú no eres de Madrid? Nací en Vallecas ¿Dónde naciste? ¿En Vallecas? Eso no es Madrid En Vallecas Eso no es Madrid Menudo payaso eres Es que te daba un puñetazo De así ¿Vallecas? Vallecas no es Madrid Vallecas no es Madrid Madrid, chincheto Menudo payaso Madrid es el barrio de la banca La calle Velázquez Gran Vía Eso es Madrid No, yo es que soy de Madrid ¿De dónde vives? En Villalba Villalba está a 50 kilómetros de Madrid Hijo de puta O sea, vives Es como si vivieras en Huesca Es como si fueras de aquí a Dragón Y vivieras en Huesca No, 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 no No vives en Madrid Tenéis esa concienciación Hijo mío A que el chincheto no vive en Madrid Deja al niño tranquilo Anda, deja de tocar los cojones al chaval Es que no vives en Madrid Es como Es como Para ti Como toda familia me dice No, es que vivo en Madrid Pero ¿Dónde vives? En En Getafe Getafe, Madrid ¡Payaso! Getafe es un puto pueblo de Madrid Es un puto pueblo Es un puto pueblo Ay, Dios mío De Madrid ¿Dónde vives? En Sanse Pero en... No sé, depende del código postal Igual no en Madrid Además, los de Sanse Son bastante más macarras Que se hacen Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde vives? En Madrid Aquí, en Madrid ¿En qué parte, en Móstoles? ¿Qué mierda me estás contando? Que no vives en Madrid No te quedas engañando ¿Vosotros cómo es? ¿De dónde eres? ¡Ve a la goza! No, 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 no Chincheto, yo vivo... Aprovechando el castellano, ¿no? Yo vivo en Utebo Yo no soy... Yo vivo en Utebo Muy orgulloso estoy De vivir Yo soy maño Yo soy maño Muy orgulloso estoy De vivir en Utebo No como los gilipollas Que vivís en Madrid Que si esto... Soy maño Soy maño Soy maño 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 Soy maño Soy maño Me falta el boinamen Nada más Es que... Es que no puedo con la vida Me falta nada más Que el boinaco ese Ahí la... 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 De Madrid De Madrid dice Y no pisa en Madrid Y no pisa en Madrid Ni para tomar por culo Porque Madrid no hay quien lo pise Madrid no hay quien lo pise ¿Quién cojones va a Madrid? ¿Quién cojones pisa Madrid? Pues tú vienes payaso ¿Eh? ¿Yo? No vuelvas por aquí imbécil Yo no voy a Madrid Te reviento a lo que vengas Te voy a buscar y te viento Yo no voy a... Yo no voy a Madrid A mi casa no vengas Eso para empezar Hombre dentro un par de semanas voy a ir Voy a ir a que me invites a comer Aquí ni pises hijo de... Una polla te voy a invitar Voy a ir a que me invites a comer Porque mira Te voy a invitar a una... A una pollita Muy rica Muy rica ¿Quieres que me lleve la polla de madera? Hacemos un video con la polla de madera Claro ¿Quieres que saque ahora mismo la polla de madera? Chinchito, ¿me la saco? Escucha La... La que saca la polla de madera es pa' usarla La que la saco pa' enseñarles un porrejelo Cajo en la puta de oros Momento Habla Que voy a buscar la polla de madera ¿Dónde cojones la tengo? ¿Dónde coño está mi polla de madera? Bueno, por lo que se ve Tonacho Aquí el... Alias el youtuber Para que mi hijo no me tocan a la polla Así es que... Espérate El youtuber mongololista Que esto ha hecho Eh, pues... Se ha venido arriba Se ha venido arriba Y a la polla de madera ¿Dónde está mi polla de madera? Claro que sí Claro que sí Se te oye, Tonachín O sea que puedes continuar hablando tú Tranquilamente Chinchito Dime, dime Se te oye, se te oye Tranquilo No, no Que no te lo vas a creer Pero has perdido la polla de madera ¿Qué he perdido mi polla? A lo mejor está en otro armario Bueno, tengo un cuerno Sí, el cuerno me vale también Espérate ¿Quieres un cuerno de mamut? Eh, no Tengo un cuerno para beber cerveza Eh... Me lo puedo poner Así que soy Un cuerno de mamut Así que soy un rinoceronte Rinoceronte Nacho Me lo pongo en la apia Ah, uff Esto huele a un cuerno quemado Dios Huele a un cuerno quemado Guau Guau Dios Huele a un cuerno quemado Yuritori, hijo de puta ¿Quieres que... ¿Tú quieres que me viene aquí o qué? Es que esto es un cuerno Que me lo dio Yuritora A ver, a ver ¿Qué ha metido dentro del cuerno? Escúchame, no, no Que esto es para... Tú te lo pones así en el cinturón Tú es que no lo estás viendo Pero tú te lo cueras Y en el cinturón Le pones cerveza Y debes cerveza en el cuerno También me dijo Cuando me lo dio Hace un año Lávalo Y es que huele a un cuerno quemado Es que no lo he lavado No lo he lavado todavía Igual te lo dijo por algo Lo tengo guardado Oye, ¿Estás seguro que este chun es de Limes? Dos Limes Eso me ha dicho una página web Que yo me fío mucho de ella Se llama Find Slimes Slim Defender Se llama Súper útil Pues mira, lamento comunicarte Aquí no sale ninguno Bueno, no sale ninguno Porque estamos aquí Nosotros Pero ahora cuando hagamos estas cosas Sí Por cierto Acabo de ver un tweet De Frigo Adri ¿Vale? El muy gilipollas Que dice Entre el calor y el dolor de cabeza Que llevo hoy No he grabado nada Uff Es que Chicos, un agobio Nunca me come Para ti, Frigo Adri Pues Frigo Escúchame Deja de llorar por Twitter, tío Si te duele la puta cabeza Toma tu niprófeno ¿Vale? Pero no vengas a Twitter A llorar y a dar pena Porque no la das No la das Está toda la gente Toda la gente que te ve Está riéndose de ti Se está riendo de ti Se está descojonando Se está descojonando El que te ha pasado el enlace Para que vengas a este punto del vídeo Para escucharlo Es un hijo de puta Es un hijo de puta Uff Vaya semanita Ya vamos, eh Vaya, vaya Así no las gastamos los de Madrid Frigo Adri Así no las gastamos Escucha Frigo de Madrid Escucha Chincheto Que coño va a ser Frigo de Madrid Si vive Viven a tomar por culo Frigo Frigo no vive en Madrid Pero es de Madrid No, pero vive en Móstoles ¿Qué? Móstoles? No, en Fuella En Fuella En Fuella En Fuella En Fuella Vive en Fuella Es que es un barrio de la peripecia de Madrid Mira, escúchame Chincheto Más para abajo De... ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama...? Más para... De Atocha para abajo Es África A mí que no me vengan con tonterías ¿Sabes? De Atocha para abajo es África Tracho ¿Qué? ¿Qué? Te estás metiendo en un jardín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué jardín? De Atocha para abajo África ¿Qué problema? Te estás metiendo en un jardín Que no quieres, eh ¿Qué pasa? ¿Vives en Getafe? Muy bien ¿Qué tal las jirafas por ahí? Jirafas en África ¿Qué? ¿Por eso? ¿Vives en Getafe? ¿Qué tal las jirafas? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Dos rinocerantes? Hostia, Chincheto, por favor En serio, tío Calmate Tronco No puedo Chaval Es que enganchas uno con otro Pim pan, pim pan, pim pan Pero me está dando acidez, ¿sabes? Claro que no te vas a estar dando acidez Vienen encargados los hijos de puta Vienen con regoldito Los huevazos del regoldito Pues mira, me ha pasado el tweet Me lo ha pasado Darth ¿Sabes? Ah, te lo ha pasado Escucha, escucha Me encanta porque es que tenemos a la gente Espiando al resto de youtubers Buscando a youtubers cansaditos A los cansaditos Ay, estoy cansadita Es que madre mía Me he levantado hoy Que no sé Ay, que no sé Uf Come, come Que no, chicos Que no No sé cómo estoy hoy, chicos No Yo no estoy preparada para esto, chicos No sé si No sé si al final hoy podremos, eh Yo creo que el directo de hoy Lo pasamos a mañana, eh Porque, uf Estoy ahí Con un Con una No sé, como con unos temblores O algo que no Con unos temblores Que a mí no Que a mí no me he dado No sé Me aprovechan los temblores para las pajas Pero ya Con eso vale Eso ya Hoy ya Con eso Uf Es que Se puede ser Se puede ser Más vago Yo cogía Yo cogía a toda esta panda Más vago A toda esta panda Vagos Y les ponía Les ponía ahí A pestugar ¿A qué? A pestugar Chincheto, no sé ni yo Ni yo mismo sé Qué cojones de palabras Para que vean lo jodido Que es Pestugar Pestugar ¿Qué es pestugar? Chincheto Eso es Limpiar los olivos por abajo Limpiar los olivos por abajo es pestugar Y limpiarlo por arriba Tico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo? A chuponar A chuponar y pestugar Perfecto Los chupones y los pestugos Muy bien Muy interesante A eso A eso los ponía yo Estapando a vago mierdas Escúchame A pestugar Y a chuponarme ¿Qué? Que son unos putos vagos No han trabajado en su vida Se piensa que trabajar Y sentarse una silla A hacer los gilipollas Durante el tornador No es que voy a Voy a ponerme a trabajar Es que No me funciona internet Ay No me dejan hacer mi trabajo ¿Te has tirado un pedo, chincheto? Pues no Ese ahí Ha sido un pedo, hombre No, ese ahí Ha sido que me estaba clavando No, no, no Se suena a pedo Además Se suena a pedete princesa Ha suena a pedete princesa Tonacho, escucha Yo me tiro un pedo Y pierdes la mitad de los suscriptores Tonacho Porque Una vez que abre Esa válvula Una vez que se abre Tonacho Eso acaba en tordo, seguro Yo, igual que soy capaz De controlar los eructos Al milímetro Tonacho, te he de decir Que mi Lo que viene a ser mi El 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 objeto de cuero Eso no está controlado para nada O sea, eso pierde el control Chincheto, ¿cuánta gente te ha hecho la bromita De De que el urólogo te va a meter el dedo en el culo ya? Pues tú Y poco más ¿Por? Sabes que va a pasar, ¿no? Sabes que han dicho que ya eso no es Necesario Porque no es un método determinante A la hora de diagnosticar nada de la próstata Vamos que igual Nuestra generación Es la primera vez que se libra Primero de la mili Y segundo De De que Del chasquido Del guante de goma La gente piensa En 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 cuando te meten El dedo en el culo Y en el urólogo ¿Quién piensa? Chincheto El urólogo Lo que está pensando Pero es que eso Tú fíjate ¿Quién? Hostia Lo voy a guardar en el cuerno Para luego, ¿vale? Que lo vas a guardar En el cuerno Para luego ¿Cómo eres capaz de meter un pedo en un cuerno, tío? Pues mira Tú te pones el cuerno en el culo Pero por el lado ancho, ¿vale? Porque por el lado Por el otro lado te va a hacer pupa Te echas el pedo Tapas rápido con la mano Y eso se queda ahí Y lo guardas, claro Pesa más que el aire El metano Si mantienes el cuerno quieto No sale Pero escucha Eso Una vez que lo tienes lanzado Escúchame, escúchame, escúchame Un momento, un momento Esto Aquí hay conversación Yo lo que creo Es O sea Una vez que lo tiras Y lo depositas ahí ¿Lo tapas con algo? Me puedes tapar con la mano Y si lo dejas al aire Se mezcla con el aire ambiente Pero es que yo creo Que el metano pesa más que el aire No, yo creo que la densidad Más o menos es la misma Por eso se distribuye Búscalo Bueno, puede ser que sea la misma Si Por eso se mezcla Si no caerían al suelo Como piedras De hecho Había pedos que yo me he tirado Que sonarían Alguna vez me he tirado un pedo Que ha sonado Al suelo al caer Que susto Porque has cogido aire Si, no, no Es que No, no Es que ha venido Ha venido Pero O sea No sabía lo que iba a pasar No sabía yo tampoco Yo tampoco lo sabía Pero mira Al final ha sido falsa alarma Ha sido tus dudas No, también Ha sido falsa alarma Dudas anales Si, si Ha sido falsa alarma No, no, pues Coño, alguien se me acaba de suscribir A mi canal de Twitch Mira que bien A ver quién ha sido No puedo mirar Decay Mira Decay Nueve meses Tío, Elania Me he suscrito a Elania Me han regalado una suscripción Al canal de Elania Esta mañana La chica que hace LOL Si, hace cosas O sea, 900 suscriptores Tiene la tía, eh Pero que dices Hipi colgado Ahí lo tienes Es que Yo me he pegado 15 de vacaciones No, pero me te han quedado 50 No, 165 Tengo ahora Vaya Vaya Te han hecho eso No son ni Buah, mi Con eso O sea Tu niño que se prepare Que va a volver a chupar Palillos Y a comerse billetes El hueso de melocotón chincheto Lo caga Lo lovas Y pared Toda vez Al chiquillo ya es que Está acostumbrado Claro, joder Al hueso de melocotón Tío Que es que digo Del chiquillo Me acuerdo del señor Aquel Que le detiene a la policía Y dice No me hagan nada Por favor Soy guardia de seguridad Soy Estoy embarazado Estoy embarazado Estoy embarazado Y le decía el policía Tengo este cuidado Métese en el coche Y no vaya a hacer Alla al chiquillo Cachón De hijo de puta Soy compañero Soy compañero Ojo tío En serio O sea la gente Está muy mal Tona chin A ver Cuatro Dame de esto Dame un pico Estoy hasta los huevos De hacer picos Yo he hecho uno De Hander ¿Qué es de Hander? Hander clander ¿Qué es un pico De Hander clander Fincheto? Oye estoy en altura Trece todavía Machote Pues agarrame La que me crece Estás un poeta ¿No? Like, favoritos, comentar Y veintiún minutos De Mundo Chiquito Pedazo de cabrón Hasta luego